En 1859, cuando Charles Darwin publicó su libro acerca de la teoría de la evolución, inició una controversia que sigue hasta el día de hoy. Existen dos nociones claves en la teoría de Darwin. La primera es que todas las especies se desarrollaron a partir de una forma previa de vida. La segunda es que las especies cambiaron y se adaptaron a su medio ambiente debido a lo que él llamaba la selección natural. Esos organismos habían desarrollado características que los ayudó a adaptarse a su medio ambiente y pudieron pasarlas a sus crías. Los que no morirían. Vamos a ver algunas de estas ideas y a explorar cómo la teoría provee un esquema que la ciencia biológica y otras ciencias relacionadas usan para entender la vida. Un nuevo entendimiento de la vida. La teoría de Darwin no surgió de la nada. Como a la mitad del siglo XIX, la creencia de que la Tierra tenía 6.000 años era cuestionada por varios. Los teólogos que estaban estudiando la superficie de la Tierra llegaron a entender que algunas partes de la corteza terrestre existían desde hace millones o hasta quizá miles de millones de años. El río de Colorado se forjó un camino entre estas rocas sedentarias creando el Gran Cañón. Los diferentes estratos de arenisca que se pueden ver claramente están ahí desde hace millones de años. Durante cientos y hasta miles de años, huesos fosilizados de especies extintas han sido encontrados por personas alrededor del mundo. Pero nadie podía determinar la edad de estos huesos. En 1858, en los Estados Unidos, se descubrió un esqueleto de dinosaurio casi completo. Esto inició una fascinación por estas criaturas gigantes que sigue hasta el día de hoy. Diferentes tipos de fósiles fueron recolectados y estudiados y varios no se parecían en nada a los animales y a las plantas de ahora. El estudio de estos fósiles nos llevó a la conclusión que las especies de animales y de plantas que ahora son extintas alguna vez vivieron en nuestro planeta bajo climas y medioambientes muy diferentes de los que existen ahora. Esta evidencia fragmentaria parecía contradictoria y confusa y fue la teoría de la evolución de Darwin que sentó las bases y que ayudó a los científicos a encontrarle un sentido a todo esto. Desde ese entonces se ha necesitado el trabajo de literalmente miles de investigadores en la comunidad científica para poder poco a poco crear una imagen de la historia de la vida en nuestro planeta. Desde la gran explosión al origen de la vida. Hace aproximadamente 15 mil millones de años, todo el material del universo estaba condensado en un pequeño lugar que luego explotó en un evento llamado la gran explosión o el Big Bang. Los gases hacían remolinos y muy lentamente, en el transcurso de mil millones de años, las estrellas se formaron. Nuestro sistema solar se formó hace 4.6 mil millones de años. Al principio la Tierra era una bola de lava, pero gradualmente empezó a enfriarse. Pasaron casi un billón de años antes de que las condiciones fueran propicias para la emergencia de moléculas complejas, como los aminoácidos, que son la base para formar proteínas, y como las moléculas de glucosa, ribosa y desoxirribosa, que son esenciales para la vida. Durante millones de años hubo combinaciones aleatorias de estas moléculas complejas. Algunos creen que la vida inició en las aguas de un mar primigenio, mientras que otros creen que fue en un respiradero hidrotermal, en lo profundo de la superficie. Seguramente nunca lo sabremos, pero la mayoría cree que la vida inició con una pequeña célula procariota, hace 3.8 miles de millones de años, y que esta célula es el ancestro de toda la vida en nuestro planeta. La evolución de organismos multicelulares Cuando las primeras células aparecieron, simplemente absorbían los nutrientes químicos del medio ambiente. Pasaron otros miles de millones de años antes de que la cianobacteria desarrollara la habilidad de fotosintetizar la energía, combinando agua, dióxido de carbono y luz solar. Ahora las células podían producir su propio alimento y se volvieron abundantes. Uno de los productos derivados de la fotosíntesis es la liberación de oxígeno, y a medida que el oxígeno se iba acumulando, la atmósfera empezó poco a poco a cambiar. Transcurrieron cientos de miles de años más, antes que los niveles de oxígeno fueran lo suficientemente altos, para que las células más grandes se desarrollaran. Se cree, pero no es seguro, que algunas prokaryotas envolvieron a otras en su membrana. Poco a poco formaron parte de la célula, tomando funciones especiales de orgánulos como núcleo, mitocondria y cloroplastos. Hace como 1.8 miles de millones de años, estas células eucariotas, que eran como 10 veces más grandes que las células prokaryotas, empezaron a aparecer en los fósiles. Después de mil millones de años más, algunas células eucariotas se juntaron, y se convirtieron en organismos multicelulares simples. Con el paso del tiempo, evolucionaron hasta poder reproducirse sexualmente a través de la meiosis. Una vez que la información hereditaria del organismo fue determinada por el macho y la hembra, la posibilidad de variación genética incrementó, y hace unos 600 millones de años, la cantidad y la variedad de especies incrementó considerablemente. La proliferación de las especies La Tierra tiene 4.600 millones de años, pero la gran proliferación de especies de plantas y de animales ha sido principalmente en los últimos 550 millones de años. Los científicos dividen esta enorme cantidad de tiempo en una cantidad de eras diferentes. Luego las subdividen en lapsos de tiempo más cortos llamados periodos. Estas eras y periodos coinciden con las diferencias mayores encontradas en los fósiles descubiertos en las capas consecutivas de piedras por todo el mundo. En varias ocasiones a través de todo este tiempo, los continentes cambiaron de posición, chocando y separándose. Los mares subieron y bajaron. El clima se calentó y se enfrió. Las eras de hielo vinieron y se fueron. Varios organismos no pudieron sobrevivir al cambiar su medio ambiente y esto tuvo como resultado extinciones masivas, dejando sólo unos pocos sobrevivientes que poco a poco se fueron recuperando. Los fósiles muestran que a medida que la Tierra ha ido pasando por diferentes eras geológicas, los organismos se han parecido cada vez más a los seres vivos de hoy. Todas las formas de cuerpos que vemos ahora estaban presentes hace 550 millones de años, incluyendo muchas más que ya no existen. La extinción de especies es parte de la complicada historia evolutiva de la vida. Se estima que el 99.9% de todas las especies que vivieron en la Tierra están extinguidas. Los dinosaurios son sólo un ejemplo. Fueron la especie más grande y más dominante de la Tierra durante casi 180 millones de años. Una teoría reciente sugiere que hace aproximadamente 65 millones de años un gran meteorito chocó con la superficie de la Tierra. Esta colisión exterminó a casi todos los seres vivos de Norteamérica. Una enorme nube de polvo y de escombros fue propulsada al cielo y la Tierra permaneció en la oscuridad por mucho tiempo matando a muchas plantas y a muchos animales, pero no a todos. Este evento fue catastrófico para los dinosaurios, pero su eliminación resultó ser una gran oportunidad para los mamíferos y eventualmente para una nueva especie, los seres humanos. La evidencia para la teoría de la evolución Hay varias evidencias para apoyar la creencia que todos los seres vivos provienen del mismo ancestro. El registro de fósiles acumulados por geólogos y paleontólogos tiene la más grande evidencia de ello. Ahora hay formas concretas de determinar la edad de los fósiles. Con este registro de fósiles, los biólogos han podido demostrar las relaciones evolutivas de las especies. El estudio de comparativos de su anatomía nos muestra que todos los embriones animales pasan por las mismas etapas de desarrollo. Varios organismos tienen grupos de huesos, de nervios, de músculos y de órganos con la misma base anatómica, pero con funciones diferentes. La biología moderna también ha mostrado que toda forma de vida tiene la misma bioquímica. Cada ser vivo está hecho de células. El ADN existe en cada célula de cada ser vivo y todas las células utilizan reacciones bioquímicas similares para procesar y metabolizar alimentos. Pero quizá la más grande evidencia de que todos tenemos el mismo ancestro proviene del estudio de la genética. Esta confirma la relación entre diferentes especies y ayuda a los científicos a trazar su histórico evolutivo. Por ejemplo, los códigos genéticos de los caballos y de los peces son muy diferentes porque se separaron desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el estudio del ADN de los chimpancés y de los humanos muestra que sólo hay una diferencia del 1.6% en los rasgos genéticos de ambas especies. El chimpancé es nuestro pariente más cercano. Se calcula que las dos especies se separaron hace tan sólo 5 millones de años, lo cual es muy poco dentro de la historia de la evolución. Genética El estudio de la genética ha contribuido mucho en nuestro entendimiento de la evolución, ya que nos da una explicación de cómo los cambios en las especies realmente ocurren. La evolución biológica es el cambio en la composición de los organismos a través del tiempo. Todos los seres vivos tienen su información hereditaria en los genes contenidos en las moléculas de ADN de sus células. En organismos multicelulares que usan la reproducción sexual o meiosis, los genes son mezclados al azar, mientras que la información hereditaria es pasada de generación en generación. Las crías nunca son una réplica exacta de sus padres. La recombinación sexual de los genes crea una enorme variedad de combinaciones, aumentando considerablemente las posibilidades de que algunas de las crías sobrevivan y se reproduzcan dentro de medioambientes cambiantes. Mutaciones genéticas ocurren cuando los ácidos nucleicos que contienen la información genética de los genes están dañados. Esto crea errores en el código genético y pueden ser repetidos en futuras generaciones. Algunas veces, el cambio de una sola base de un gen puede causar errores en el funcionamiento. Otras veces, secciones completas de cromosomas pueden ser borradas, causando la pérdida de información genética o la duplicación de secciones, resultando en la introducción de nuevos genes. La mayoría de las mutaciones son inofensivas. Algunas no tienen consecuencias en la cría, pero algunas veces son una ventaja. Las mutaciones han creado formas variantes de genes llamadas alelos. Es el mismo gen expresado de forma diferente. Por ejemplo, en el color de los ojos o en el color del cabello. Estos genes alternos crean diversidad dentro de la población. Todos los genes dentro de una población abarcan el acervo genético. La evolución no sería posible sin mutaciones porque crean y mantienen la diversidad del acervo genético bajo el cual la selección natural y otros agentes actúan. Agentes de la evolución Los biólogos creen que las nuevas especies se desarrollan principalmente por pequeños cambios genéticos que van aumentando y que ocurren a través de varias generaciones. Sin embargo, cuando el acervo genético es pequeño, los cambios genéticos tienden a ser enfatizados. Los cambios genéticos al acervo genético de la población también están relacionados con la adaptación o para usar el término de Darwin con la selección natural. Por ejemplo, una mutación genética ocurre y da a un pájaro un pico más fuerte. Este cambio le permite recoger más comida que otros de su especie. Porque prospera, el pájaro se acopla más seguido y pasa estos rasgos genéticos a sus crías y ellos a su vez prosperan y tienen más crías. A través de varias generaciones, el rasgo de un pico más fuerte se convierte en una característica de la especie. De esta forma, los cambios genéticos ayudan a la especie a adaptarse a su medio ambiente. Los cambios al acervo genético de una población son parte de la explicación de cómo las especies evolucionan y se adaptan a su medio ambiente. Pero, ¿bajo qué circunstancias esto podría suceder? El aislamiento físico puede ser un factor importante. Cordilleras e islas aíslan algunos miembros de una especie. Desde el auge de la vida, hace 550 millones de años, los continentes se han movido mucho. Hace 200 millones de años, todos los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Pangea. Hace unos 125 millones de años, los continentes empezaron a separarse y eventualmente tomaron sus posiciones actuales. Estos cambios resultaron en el aislamiento de diferentes ramas de especies. A través de varias generaciones, las poblaciones aisladas de una especie desarrollaron características diferentes y con el tiempo, cada grupo acumuló una estructura genética diferente. Cuando las diferencias genéticas son tan grandes que los individuos ya no pueden reproducirse entre sí, son catalogados como una nueva especie. Los cambios geológicos que hicieron que los continentes se movieran, también trajeron grandes cambios en el clima y condujeron a las extinciones masivas evidentes durante toda la historia de la evolución. Errores y especulaciones. Hay una creencia que la evolución es tan lenta que no se puede observar. Pero es posible verla cuando el organismo produce crías dentro de un lapso muy corto. Las bacterias pueden reproducirse muy rápidamente, algunas en solo 20 minutos. Cuando los antibióticos fueron introducidos, eran muy efectivos para matar las bacterias, pero después de varias generaciones, los antibióticos ya no funcionaban tan bien. La bacteria había desarrollado una forma de defenderse contra el antibiótico. La extinción de las especies es también un proceso de la evolución heredada. Muchos biólogos están preocupados de que estamos en medio de otra extinción masiva de especies, pero esta debida al ser humano. Los humanos han alterado tanto el medio ambiente que el hábitat natural se ha reducido al punto de que muchas plantas y muchos animales ya no pueden sobrevivir. ¿Y qué pasará con nuestro propio futuro? ¿La especie de Homo sapiens se desarrollará en especies nuevas y diferentes? Por el momento parece improbable. El desarrollo de nuevas especies por lo general ocurre cuando una población es pequeña y el acervo genético es limitado. La raza humana tiene aproximadamente 6 mil millones de personas y está aumentando rápidamente. La probabilidad de que grupos pequeños se mantengan aislados durante varias generaciones es remota. La teoría de la evolución tiene los cambios de la vida heredada. Se estima que la mayoría de las especies siguen reproduciéndose durante aproximadamente un millón de años. Los humanos modernos solo llevan existiendo 200 mil años. ¿Quién sabe lo que sucederá en el futuro? Examen El biólogo que está acreditado por proponer la teoría de la evolución es... Se dice que la gran explosión o Big Bang ocurrió hace 15 mil millones de años. ¿Cierto o falso? Nuestro sistema solar se formó hace... miles de millones de años. Cuando la Tierra se formó la atmósfera estaba hecha de oxígeno, de nitrógeno y de dióxido de carbono. ¿Cierto o falso? La vida inició con una pequeña célula hace 3.5 miles de millones de años. Se cree que las células eucariotas se crearon cuando algunas procariotas envolvieron a otras en su membrana. ¿Cierto o falso? El... es el pariente más cercano al ser humano. El registro de... ha ayudado a los biólogos a demostrar la relación evolutiva de las especies. La mayoría de los biólogos creen que las nuevas especies se desarrollan principalmente por pequeños cambios que van aumentando. ¿Cierto o falso? La evolución es tan lenta que no se puede observar. ¿Cierto o falso? La Tierra llegaron a entender que algunas partes de la corteza terrestre existían desde hace millones o hasta quizá miles de millones de años. El río de Colorado se forjó un camino entre estas rocas sedentarias creando el Gran Cañón. Los diferentes estratos de arenisca que se pueden ver claramente están ahí desde hace millones de años. Durante cientos y hasta miles de años huesos fosilizados de especies extintas han sido encontrados por personas alrededor del mundo. Pero nadie podía detener esta evidencia fragmentaria parecía contradictoria y confusa y fue la teoría de la evolución de Darwin que sentó las bases y que ayudó a los científicos a encontrarle un sentido a todo esto. Desde ese entonces se ha necesitado el trabajo de literalmente miles de investigadores en la comunidad científica para poder poco a poco crear una imagen de la historia de la vida en nuestro planeta. Desde la gran explosión al origen de la vida. Hace aproximadamente 15 mil millones de años todo el material del universo estaba condensado en un pequeño terminar la edad de estos huesos. En 1858 en los Estados Unidos se descubrió un esqueleto de dinosaurio casi completo. Esto inició una fascinación por estas criaturas gigantes que sigue hasta el día de hoy. Diferentes tipos de fósiles fueron recolectados y estudiados y varios no se parecían en nada a los animales y a las plantas de ahora. El estudio de estos fósiles nos llevó a la conclusión que las especies de animales y de plantas que ahora son extintas alguna vez vivieron en nuestro planeta bajo climas y medioambientes muy diferentes de los que existen ahora. Biológica. En 1859 cuando Charles Darwin publicó su libro acerca de la teoría de la evolución inició una controversia que sigue hasta el día de hoy. Existen dos nociones claves en la teoría de Darwin. La primera es que todas las especies se desarrollaron a partir de una forma previa de vida. La segunda es que las especies cambiaron y se adaptaron a su medioambiente debido a lo que él llamaba la selección natural. Esos organismos habían desarrollado características que los ayudó a adaptarse a su medioambiente y pudieron pasarlas a sus crías. Los que no morirían. Vamos a ver algunas de estas ideas y a explorar cómo la teoría provee un esquema que la ciencia biológica y otras ciencias relacionadas usan para entender la vida. Un nuevo entendimiento de la vida. La teoría de Darwin no surgió de la nada. Como a la mitad del siglo XIX la creencia de que la Tierra tenía 6.000 años era cuestionada por varios. Los teólogos que estaban estudiando la superficie de la tierra